Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy vamos a empezar con una de las series que ya os dije el otro día que tenía preparadas que como veis se llama X-Arma en 3 minutos. La verdad es que el título es revelador pero de todas maneras os voy a explicar un poco de qué va. Pero antes remontémonos al pasado, al inicio de Battlefield 4 o más bien 2 o 3 meses después cuando empecé a hacer guías de nuevo pero esta vez sin historia y sin algunos elementos que tenían antes en Battlefield 3 que en mi opinión no pegaban mucho con mi estilo. Pero sin embargo a pesar de haber eliminado algunos de ellos para no cambiar mucho ya que me daba un poco de miedo no dejé de poner ciertos detalles que ponía antes que tampoco eran esenciales. Lo que esto causó es que aunque la serie de guías parece que os gustaba a mi dejó de gustarme ya que era difícil escribirla sin repetirme mucho y al final acababan siendo lo mismo una y otra vez con lo que digamos que las acabé aborreciendo un poco y solo las hacía cuando salían nuevas armas que sabía que os iba a interesar seguro. En resumen que no me quiero entretener lo que vamos a hacer ahora es que si antes pasaron a ser más dinámicas ahora vamos a dar un paso o dos o tres más allá convirtiendo la serie en el reto de analizar un arma e intentar deciros cómo llevarla en menos de la ambiciosa marca de 3 minutos. No es que se vaya a perder ningún dato importante ya que al fin y al cabo el fin de una guía es aprender a usar el arma y ese va a ser el objetivo. Digamos que con esto busco dar un vuelco a la serie y bueno simplemente espero que os guste dejadme vuestra opinión en comentarios. Presentada ya la serie preparad vuestros cronómetros que empezamos y empezamos con un arma interesante cuanto menos el AECA 971 esta clásica rusa que tan mejorada se ha visto tras el parche mágico. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues por donde siempre por su cadencia que como veis en esa nueva es 6 interfaces de 900 rondas por minuto una de las más rápidas de todo el juego y que va acompañada de una serie de handicaps que luego veremos. Pero antes vayamos a su daño que es de 24 a cortas queréndose decir que matará de 5 tiros cerca y de 18% de lejos o sea 6 disparos a la máxima distancia lo cual de hecho me llama la atención tras la modificación de daño del parche. La retención de daño de todas las armas es excelente y más siendo un fusil de asalto como es el AECA. En segundo lugar iremos a como os he dicho antes uno de sus dos handicaps principales y empezaremos por su cargador. En lo que respecta al número de balas que tendremos será el normal de 31 balas que se recargan en unos bastante largos 2,3 segundos para la recarga corta y 3,6 para la recarga larga dada la típica animación larga de las AKs en Battlefield. Lo que quiere decir esto es que tenemos un arma que se descarga muy rápido y se recarga muy lento mientras tiene las mismas balas que todos los fusiles de asalto. De hecho casi siempre lo recomiendo pero con el AECA más ya que suelo necesitar ser más conservador con la munición porque si no tenemos cuidado estaremos recargando largo todo el rato. Y es hora que nos mate muchísimas veces así que si cuidado con gastar todas las balas con el AECA. ¿Y qué va de la mano con la alta cadencia? Por supuesto un alto retroceso y como no será muchísimo en este arma de 0,38 hacia arriba, 0,15 hacia la izquierda y 0,4 a la derecha. Lo que para que nos entendamos quiere decir que se orienta hacia arriba y la derecha con un tirón bastante fuerte vamos a decir. Sobre todo en su primer disparo ya que tiene un multiplicador de primer retroceso de 3 el cual intentaremos mitigar a toda costa mediante los accesorios que os daré luego. Y por supuesto con nuestra mano, cada vez que cojamos este arma deberemos ponernos también el chip de las micro ráfagas si queremos darle algo más de 15 metros. En último lugar para las estadísticas tendremos los otros datos, una sección que pondré o no en función de si el arma lo merece. En este caso la verdad es que son normalitos pero es el primer episodio de la serie así que vamos a comentar un poco por encima este tipo de datos. Empezando por su precisión que será de 0,2 apuntando y de 1 moviéndonos. Todo esto acompañado de una velocidad de bala ligeramente menor que la del resto de 580 metros segundo con un alcance máximo de 870 metros. Tras comentar sus estadísticas llegamos a los accesorios y como siempre tendremos dos combinaciones. Una de ellas que será la segunda es la que respalda los datos y la primera es un poco la que yo uso porque me gusta. Aviso porque sé que hay algunos estadísticos en los comentarios y a lo mejor les extraño un poco la primera combinación. La cual consiste en el asa vertical, silenciador y por supuesto el láser que es la que yo uso normalmente para ser muy móvil, flanquear y jugar de cadera. Pero tiene la dificultad de que deberemos controlar bastante más el arma que con la otra si pretendemos hacer algún tiro a largas. Cosa para la que servirá la siguiente combinación que se basará en el asangular del freno de boca al menos a medias. Ya que aunque tendremos un mayor control del retroceso contad con que el arma será más imprecisa que antes. Si no queréis este efecto y preferís controlar un poco más el primer retroceso y no perder precisión os podéis poner la patata o la gruesa y hacéis el cambio. A mi me gustan las dos. ¿Y cómo vamos a irnos sin darle las estrellitas? Las vamos a ir rápido que me da la sensación de que se nos acaba el tiempo. En este caso tenemos un arma que va mal a largas y bien a cortas pero no lo suficientemente bien para conseguir 5 estrellas dado su tiempo de recarga lentísimo lo que la va a dejar con 4 estrellas muy muy respetables. Y bueno chavales creo que nos hemos pasado unos segunditos pero podríamos decir que lo hemos conseguido. Espero que os haya gustado este primer episodio y si es así y os apetece no os olvidéis de darme vuestra opinión en los comentarios y de seguirme en mi twitter que tendréis en la descripción para poder votar la siguiente guía en 3 minutos. A ver si no es un arma muy larga de explicar porque este primer episodio ha sido bastante difícil, no me lo esperaba. Así que nada, dicho esto me despido. Adiós chavales.